Ichimoku Fibonacci Bolsa para principiantes Este es el capítulo número 15, decimoquinto capítulo de Bolsa para principiantes Habíamos visto en el capítulo anterior que lo intitulamos el Maestro Fibonacci Y acá vamos a seguir un poquito más con el Maestro Fibonacci Y la verdad que el Maestro Fibonacci es tan intenso en sus conclusiones Y en lo que aportó a la matemática que va a dar para muchas clases Pero no le vamos a dedicar más que una o dos más La clase pasada estuvimos hablando de retrocesos de Fibonacci Yo antes de seguir les quiero decir que con respecto a los Fibonacci Tenemos básicamente tres tipos de trazados En principio relacionados al precio Ustedes saben que aparte Fibonacci se aplica mejor dicho No solo al precio, sino también se aplica al tiempo O sea, se aplica al precio con barras horizontales Y se aplica al tiempo con barras verticales Pero al tiempo tiempo y ya llegaremos oportunamente Con respecto al precio tenemos básicamente Lo que llamamos los retrocesos Que en esto no hay ningún desacuerdo Todos hablamos de lo mismo Retrocesos Después tenemos las extensiones Y después vienen una serie de Acá se arma lío Hay expansiones para algunos autores Expansiones Hay otros que lo llaman proyecciones Etcétera, etcétera Pero de acá este es el que vimos la clase pasada Hoy vamos a hablar sobre extensiones Expansiones o proyecciones Y después nos quedará algo más para ver Básicamente Básicamente Yo hablé de En la clase pasada hablamos de un mínimo Hablamos de un máximo Y hablamos de un trazado de mínimos a máximos Y de un retroceso Esto es cuando el papel va en sentido alcista Cuando el papel va en sentido bajista Cuando el papel va en sentido bajista También hay retrocesos Y continúa la baja Bueno, no es el caso que estoy Señalando el precio De la curva de precio que tengo abajo Pero yo puedo tener un papel bajista Con una situación contratendencial Y una continuación a la baja Y trazaré los retrocesos Para esta tendencia Si los retrocesos Para una tendencia alcista Son los que van para abajo Los retrocesos Para una tendencia bajista Son los que van para arriba Con lo cual Lo visto en la clase 14 Queda absolutamente validado Para los procesos bajistas Donde el papel corrige para arriba Y continúa la baja De lo que hoy vamos a hablar Es De las De las extensiones De Fibonacci Vamos a ir por partes Nosotros tenemos Un mínimo Que lo señalamos Con la letra M Minúscula Tenemos Un máximo Ok A esta relación Cuando le aplicamos Un Fibonacci Y queremos saber Hasta donde va a bajar El papel Trazamos de abajo Hacia arriba Ok Esto está claro Para todos Pero yo también puedo Con este mismo Criterio Predecir En función De esta curva Saber Más allá De este precio Máximo Que A los efectos De las Retracciones De los retrocesos Es el 0 Y esto el 100 Puedo decir Puedo predecir O puedo establecer Una vez superado Este valor Este 0 Cuanto más Puede crecer El precio Entonces Vamos a llamar A esta zona Vamos a llamar A esta zona De precios Que supera Al máximo Una zona De Extensión De precio Extensión O sea Lo que estoy Representando Y vamos a hacer Groseros Es Este precio Que sufre Una retracción Ahora va a Continuar Va a Recuperar El máximo Y va a Continuar Del máximo Y se va A extender Por eso Lo llamamos Extensiones Entonces Para nosotros Las extensiones Son Para nosotros Las extensiones Son Aquellos valores Que están Por arriba Del máximo Anterior O sea Toda esta parte De la curva Antes de que vuelva A ser Un retroceso Entonces quedó Clarísimo Que Establecida La tendencia Original Del precio Vamos a Vamos a hacerlo Más Grueso Establecida La tendencia Original Del precio Hay una Corrección Un recupero Del máximo Y una Extensión De ese máximo Esta es la zona De extensiones Para las extensiones En principio Nos vamos a manejar Con la misma Herramienta Que usamos Para las Retracciones Y en este punto Quiero advertirles Lo siguiente Ustedes van a ver Por ejemplo Para el caso De Investing Que hay Dos herramientas Para Fibonacci Para los precios De Fibonacci Hay otras Para tiempo Para ciclos Etcétera Pero en principio Para precio De Fibonacci Hay dos Herramientas Voy a abrirlas A ver si Yo creo que Esto ustedes Lo ven Ahí está Esta Que dice Fibonacci Fib Retracement Que es la que usamos Habitualmente Y que son Tres líneas Paralelas O sea Una Dos Y tres Y esta otra Que bueno Que quedó abierto Que se llama Trend Based Fibonacci Extensions Que es Una barrita así Y tres barras así Es un Un icono Que inventó El dueño El El editor De este programa Entonces A esto lo llama Retrocesos Retracement En el Metastock Esto se llama R Y esto se llama P Proyecciones Así que bueno Cada Editorial De software Le pone Otro nombre Cada autor Cada técnico Le pone otro nombre Pero hay algún Consenso Vamos a Seguir con el tema De las Los retrocesos Para dibujar Extensiones Esto suena raro Pero no es tan raro Fíjense Ah y la diferencia Fundamental Que les quería decir Pucha Lo borré Y era creo Lo más importante De lo que les quería mencionar Es que Esta herramienta De retrocesos Se maneja Con dos puntos Con un mínimo Y un máximo O con un máximo Y un mínimo En cambio La herramienta La otra herramienta La herramienta De De extensiones Basadas En Fibonacci Se maneja Con tres puntos Un Un punto mínimo Un punto máximo Y un punto intermedio Pero de esto Por ahora No vamos a hablar Por ahora Nos vamos a quedar Exclusivamente Con esta parte De la película Y hacia Hacia Ella Vamos Entonces Tomamos Ahora Para analizar Cuanto más allá De este precio Todo esto Todo esto No lo conocemos Nosotros tenemos Que el precio Llegó hasta acá Y llegó hasta acá Olvídense De que esto Está Podríamos hacerlo Más Estricto Y esconderlo Boing Ahí está Pasa que no me gusta Trabajar tan En el borde Entonces Lo que vamos a hacer Ahora es Tenemos Este Este incremento De precio Y este retroceso Y sabemos que esto Va a volver acá Porque el papel Está en tendencia Alcista Y sabemos que Superado este cero Hay puntos De continuación Que lo Dijimos Que llamamos Extensiones Entonces Tomamos Esta herramienta De retrocesos Que antes Utilizamos De abajo Hacia arriba Y ahora Lo vamos a utilizar De arriba Hacia abajo Y el precio Se fue Para arriba Fíjense Ustedes Está claro Que lo que yo Acabo de dibujar Es al revés De lo que vieron En la clase pasada En la clase pasada Ustedes vieron Que yo dibujaba Perdón ¿Cómo no se van a hacer ríos Si ya Entré mal? En la clase pasada Ustedes vieron Que yo dibujaba De arriba Hacia abajo De arriba Hacia Desde abajo Hacia arriba Perdón Y ahora dibujo De arriba Hacia abajo Va de nuevo Porque hasta yo Me equivoqué Borramos Abrimos Y vamos de nuevo Despacito En la clase pasada Yo apoyaba El mouse Acá Lo tiraba Hacia arriba Y se me dibujaban Las líneas Hacia abajo Tal cual Como lo ven acá Ahora Aparte de dibujarme Las líneas Hacia abajo El proceso Cambia Porque se revierte Y Lo voy a dibujar De arriba Hacia abajo Porque voy Del punto máximo Al punto mínimo Olvídense De lo que pase Acá abajo Vamos Al punto máximo Que es La etapa Que yo voy a estudiar Para las extensiones Y ustedes ven acá Yo por ahora Habilité una sola Ahora les voy a habilitar Otras Que acá inmediatamente Cuando yo dibujo De arriba Hacia abajo Acá se produce Este primer Esta primera extensión Que dice 1 27 2 Está muy chiquita La letra Pero bueno Créanme Acá dice 1 27 2 Y me dibuja Este nivel En fucsia Que coincide Con esta rayita De puntos Que es en realidad El cursor Que me quedó Atrás Del Hichigraf Este es La primera Extensión De Fibonacci Esta es La primera Extensión De Fibonacci Esto me está diciendo Que El precio Va Crece Al 1 27 2 Es el 27 2 Del recorrido Anterior El 27 2 Por ciento De la diferencia Entre este Precio Y este Precio Se entiende Supongamos Que el 27 2 Para ponerlo En términos Geométricos Yo tengo Esta diferencia De precio Esto es lo que Subió El precio De esta acción Que fue Desde este Cero Hasta este 100 Ok Esto es lo que Creció Yo tomo El 27 Que sería Un poquito Más de un cuarto Por un cuarto Del precio Esto supongamos Que es un cuarto Y lo traslado Acá arriba Este es un cuarto Ven que es parecido Ahí Es el primer Extensión Entonces La práctica Dice que cuando El precio Supera el máximo En el primer Punto Que se va a parar Es en el 27 2 Puede Continuarlo Puede Seguir Hacia arriba Vamos a ver Y a verificarlo Pero para eso Hay que Agregar Niveles En el Ceteo Entonces Abro El seteo Y fíjense Acá solo tenía Acá estoy con el seteo Viejo Acá solo tenía Seteado El 1 27 2 Ahora vamos a setear 1.272 Ahora vamos a setear El 1.414 1.414 Y vamos a setear El 1.618 1.618 Y para que ustedes Este Tengan Más claro El tema De los colores De las De las Extensiones Vamos a setear Las tres Extensiones En color Celeste Intenso Para que no nos Confundamos O verde ¿Salió verde? No Verde Ah si Este salió verde Ahí está Para que no nos Confundamos con lo anterior Vamos a ponerle Una Bien gruesa Ahí está Volvemos El 1.414 No salió Volvemos Vamos a abrir el seteo 1.618 Falta va a darle Un clic ahí Y después de este Vendría El 2 Vamos a setear El 2 También Celeste Clic Y ahí está El 2 Ok Entonces Este La La observación Indica Que una vez Que Recuerden Ustedes Que este Es el máximo Ok Al que habíamos Llegado Arrancamos de acá Corrección Llega a máximos Entonces Decimos que Las extensiones Acá hay un error Vuelta Para atrás Hay 1.22 Este no va Este es verdura A suerte o verdad Esto es Televisión en vivo 1.272 1.272 Es este de acá Y es turquesa Y el que no va Es este Ahora sí Entonces volvemos Despacito Decíamos que este Es nuestro máximo El papel fue de mínimos A máximos Corrigió Vuelve a llegar A máximos Y ahora viene La etapa De la Extensión Del precio Esta es la zona Que llamamos De extensión De extensiones De Fibonacci Extensiones De Fibonacci En principio En principio Yo les voy a decir Como norma general Ustedes han visto Que mis seteos En los análisis De papeles Están centrados Básicamente En los tres Primeros niveles O extensiones Más allá De este Cero De este máximo Perdón Que es el 1.272 El 1.414 Y el 1.618 Hay otros seteos Intermedios Que se los anoto Pero no los voy a marcar Uno es el 1.382 Otro es el 1.141 1.27 1.38 Hay uno Que es el 1.18 Creo Creo Pero no se usa Nunca Y faltaría Faltando el 1.38 Que es un valor Que estaría Por acá En el medio El 1.414 Y el 1.618 Y ahí estamos El precio Se supone Que después De haber superado Este máximo Es importante Que ustedes tengan Claro que este Es máximo Esto es mínimo Y el trazado Se hizo De abajo De perdón De arriba Hacia abajo Esto es muy Importante Que lo tengan presente El trazado Va de arriba Hacia abajo De máximos A mínimos A medida Que yo voy Trazando esta línea Van apareciendo Estas tres Que están acá Entonces Decimos Que Los tres niveles Posibles Que el precio Va a reconocer Este es uno Vamos a poner Un amarillo Que se ve Con más claridad Este es el primero Este es el segundo Y a donde paró El precio Es el tercero Y a partir de ahí Comienza Una nueva Etapa De corrección Vamos Despacito A aclarar Esto A ver Si podemos Borrar Un poco Esta parte De acá Tenemos Establecido Entonces Vamos a sacar Un poco De porquería En las extensiones De Fibonacci Decimos Entonces Que hay tres niveles El primero El 1.27.2 El segundo El 1.41.4 Y el tercero El 1.61.8 Y en algunas circunstancias Y en algunos time frames Podría haber más extensión De precio Podríamos llegar Al 2 Por ejemplo Pero en principio Vamos a quedarnos acá Y vamos a dar Como cierto Que un papel Que ha hecho Este recorrido Luego va a tender A buscar A buscar tres niveles Entonces Por arriba Del máximo El 1.27.2 El 1.41.4 Y el 1.61.8 En alguno De estos tres niveles Que yo acabo de indicar El papel El papel va a detener Su suba Su evolución Alcista Y va A volver A O al máximo O incluso puede volver A un punto inferior O incluso puede entrar En una tendencia Profundamente correctiva O simplemente puede Este Hacer un reconocimiento Un testeo Puede hacer un testeo Del máximo O de un nivel De Fibonacci anterior Y continuar El alza Quiero decir El papel puede venir Al 1.27.2 Puede ir al 1.21.4 Bajar al 1.27.2 Y seguir O bajar al máximo Y seguir O bajar al máximo Y caer En fin Están todas las alternativas Posibles Por eso yo lo llamo Siempre Niveles de control Lo que ustedes Tienen que hacer Cuando el papel Se sobreextiende Del máximo O sea Cuando pasa Más arriba De este punto Es establecer Estos niveles De control Y en función De eso Ir tomando Decisiones De a donde Me retiro yo Con el papel Esto es muy Importante Lo que les estoy diciendo Y que lo tengan En cuenta Establecer Niveles de codicia ¿Me conformo Con esto? ¿Me juego A que venga Hasta acá Y que no me haga esto Y pierdo Y pierdo Y pierdo lo poco Que tenía O me juego Que venga acá Y voy A todo o nada Mi recomendación Amigos Es que cuando Estamos en una situación De extensiones De Fibonacci Mi recomendación Mi recomendación Y la que hacen Todos Los Los Traders Y todos Los que fueron Mis maestros Y en general La gente que tiene Como principal Objetivo Permanecer En el mercado Con continuas Y pequeñas ganancias Es hacer lo siguiente Cuando llegamos Al primer nivel De Fibonacci En las extensiones A este Al 1.27.2 Pues bien Es momento De que yo Acá Retire Un tercio De mi posición No de mi ganancia Del total De la posición Supera este punto Y acá retiro Un tercio De la posición Cuando llega A este punto Retiro El otro tercio De la posición El último tercio Lo pueden dejar No hay problema Lo pueden dejar A ver si Intentar Si viene hasta acá Porque si el precio Retrocede Están a tiempo De salir acá Y es como Que lo hubieran retirado En un tercer paso El último tercio Ahora Si el último tercio No llega acá Lo retiran Cuando viene acá Y ven Que no va a subir más Y que empieza a bajar Entonces Es como que hubieran Retirado Un tercio En el primero Y dos tercios En el segundo Y es la forma De ir protegiendo Lo que se llama Protección De ganancias Entonces De nuevo amigos Mi recomendación Es Cuando tenemos El papel Saliendo De máximos En el 1 En el 1 2 Recogemos Un tercio De lo ganado En el 1 41 4 Recogemos El segundo Tercio De lo ganado Y si el papel A partir de ahí Empieza a achicar Ustedes toman La decisión Si lo quieren Retirar acá En el medio O lo dejan Depende De máximo A mínimo Y se van Generando Entonces Estas Estas líneas De Extensión 1 27 2 1 41 4 Y 1 61 8 Van a ver Ustedes Van a ver Ustedes Que en mucho De mis Análisis Yo tengo Un seteo Especial Que me hice Que de especial No tiene nada Después se los muestro Con más Tranquilidad Que lo que hago Es Este A la herramienta De Fibonacci En el mismo Momento En el mismísimo Momento En que yo Trazo El 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 estudio De retrocesos Que en realidad Los trazo De Digamos De abajo Para arriba Se me van Generando Estas tres Líneas Y en vez de ser El 1 27 2 1 41 Lo llamo Menos 0 21 Es una Argusia De seteo Para que en un Solo trazo Me salgan Los retrocesos Y las extensiones Para tener yo Una Un panorama Más claro Pero Esto es lo Tradicional Esto es lo que Corresponde Y esto es lo que Tienen que mirar Gracias Esta fue La clase De extensiones De Fibonacci Del capítulo Bolsa Para principiantes De Fibonacci De Fibonacci De Fibonacci